Pues sí, hoy es domingo 14 de marzo del año 2021. Hoy precisamente se cumple un año de la declaración del estado de alarma. Llevamos un año de estado de alarma en estado de alarma, en estado de sitio, confinamientos. Ya llevamos un año así. Hace un año precisamente estaba yo en el parque, aquí con estos dos. Exactamente la misma situación. Y bueno, pues hoy cumplimos un año. Un año de estado de alarma y vamos a salir a dar una vueltecita con la moto. Vamos a hacer una pequeña rutilla. No muy larga. No va a ser una ruta muy larga, pero bueno, va a ser un pequeño paseo. Y bueno, pues un año en donde ha habido diferentes situaciones. Un año de locura, un año de ERTE, un año de negocios cerrados, un año de clientes que se vuelven locos comprando y acaprando comida, cosas que no van a usar ni siquiera. Y bueno, luego a partir de mayo, junio, pues un auge de ventas, sobre todo en mi trabajo. Todo lo que nos había vendido en el meses de marzo, abril y mayo, pues se empezó a vender en junio. O sea que tuvimos una segunda parte del año muy muy fuerte y seguimos ahora mismo, otra vez igual. Así que nada, un año, un año de estado de alarma y el chalet de la tía Antequeta no es que haya mejorado mucho, ahí sigue. Le han tirado la valla, pero bueno, va poco a poco, se ralentizó, se ralentizó con esta crisis del coronavirus. Así que nada, vamos a coger la moto y vamos a darle una vuelta. ¿Nos vamos? De ruta turística a Zamora. ¿A Zamora? Sí. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué hay. Bueno, pues cumplimos un año de cuarentena, un año de estado de alarma y lo vamos a celebrar dando una vuelta alarmante. ¿Era por aquí, no? No, ¿Cordoba? Ah, en vivo voy a ir para Madrid. ¿Pone Pinto, San Martín de la Vega? Yo me imagino que sí. Hay tantos carteles que no se esco leer. Ah, eso no ponía. Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Palazzo de la derecha. Mira, mira, mira en la otra cámara. Sí. Así. La rana verde, sitio turístico de moteros. Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en Aranjuez. Estamos en el mítico bar. Mítico bar. La rana verde. Que había una rana verde de Mossos también, donde nos contamos con ternos pequeños a hacer botellones. Como podéis ver, es un lugar de moteros, donde debe de ser... Mira, ahí tenemos una KTM 125 Super Duke. Qué guapa, ¿eh? Así que bueno, pues hemos llegado a Aranjuez. Y ahí tenemos el Palacio Real, que era... Acá yo ahí, ¿no? ¿Será? Tengo yo aquí. Estamos en Aranjuez. Hemos llegado prácticamente de casualidad. Y estamos aquí frente al Palacio Real. Y hemos descubierto que hay un parque que se llama la rana verde, donde se juntan los moteros. Estos son los jardines. Ahí pone salida. Ahí pone salida. Ahí pone salida. Ahí pone salida. Ávila. Esto se supone que es una fuente que está vacía. No, sí, pues a las que ya no vamos a salir aquí. Pero bueno, tampoco es negativo meterlo en un palacio. Era dar una vuelta. Pero, o sea, que pena que esté sin agua y sin encendida, que es el último la mano. Sí, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? ¿El qué? No sé. Luego me meteré y te haré el resumen. ¿Y será Calpe, de Ciudad Calpe o...? Bueno, no es que sea muy bonito este palacio, no sé, me parece bastante bonito, con ese ladrillo rojizo. Si que es tu palacio, no es un palacio de congresos, no es un palacio real. Este es el real sitio de Aramundes, ¿vale? Todo este, lo que se abarca, todo este, todo este palacio, todo aquí bajamos, aquellas canas que más bonitas. Yo creía que he venido contigo por aquí, ¿eh? Sí. ¿Has adelantado tú y yo por aquí? No, 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 pero sí. Por aquí no, por allí. Sí fuimos una vez con Dani, con Mireia, y con Shea hace un montón de años, que fuimos con Bart, me acuerdo del Bart. ¿Ah, sí? Sí, lo tengo en un vídeo de YouTube. ¿Ah? Hace, no sé, 17, 17 años, ¿ah? Vale. ¿Esto qué es? ¡Ay, coño! Dejad de darme cascazos. Estoy diado con todo el casco, con todos los gordos. Qué puto diado también con el casco, coño. ¿El tío Batajo, puede ser? Estamos al lado de Guadalquivir. Bueno, pues esto es el río Tajo. Estamos en Aranjuez, en los parques del Palacio Real. Y la verdad es que este sonido hace que estés así tranquilito, te calma, te quita estrés. Vemos aquí un montón de Champions. Una, dos... Aquí han ganado muchas Champions. Mirad los pollos ahí, en plena bajada de agua. Se quedan quietos, no se las lleva la corriente. Míralo. ¿Cómo puede ser hecho? ¿Están pegados? ¿Están pegados los pollos? No se tiran como si fuese un tobogán. ¿Cómo hacen eso? ¿Están pegados con la pasta? No se cambraron. No se cambraron. Vengo por aquí, es todo para allá... Jardín, sí. Jardín, y por aquí también. Así que vamos a salir y vamos a ir allí. Fuera, ¿no? Sí. Hay que salir por allí. ¿Por dónde hemos entrado? ¿Sí? ¿Nadie otra salida? No. ¿Y qué será esto? ¿El palacio este qué es? ¿Y qué habrá dentro? ¿Habrá gente viviendo? ¿Habrá sirvientes limpiando? Ahí tenemos un jardinero comando. Recibiendo órdenes. ¡Oh, qué bonito! Bueno, pues aquí veis a Jorge, como siempre, con su móvil grabando. Voy a grabar yo un poco también. Hola, ¿cómo estáis? Aquí nos vamos a enfrentar. Vamos a enfrentarnos. Hola, ¿qué tal? Una guerra de iPhone contra Samsung, o sea, Samsung contra Apple. A ver quién gana. Se chocaron. La tontería del día, venga, va. ¿Se ha roto el iPhone? Mentira. No se ha roto. Que no hay, que está cerrado. Pues nada, estamos aquí en el real sitio de Aranjuez viendo gatitos. Están tranquilos los gatos, ¿eh? A ver, anda que tienen miedo. Y bueno, hemos llegado hasta aquí. Te quieres callar, coño, que estoy hablando yo. No, 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 no. No, 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 no. Luego he juntado los vídeos. Y nada, pues estábamos aquí. Hemos llegado con la moto porque sí. Y bueno, estamos dando una vuelta. Esto es lo que se ve. Jardines, más jardines. Y por ahí suena un trompetero. Por ahí viene un señor. La orquesta. Ahí está. Míralos. Apañamos. ¿Os acordáis de la orquesta Mondragón? Que tuvieron un tanto de ejercicio en los 80? Por fin les hemos encontrado. Ya sabemos qué pasó con ellos. En qué ocurrió con... Pues hoy en qué ocurrió con o qué fue de... Hemos encontrado a la orquesta Mondragón. Ganándose unos eurillos en la calle. Porque Javier Gurruchaga tenía muchas deudas. El hombre de la terraza. Una cafetería. Vamos por este lado. Y se puede salir por ahí también. Están todas las mesas ocupadas. Vamos. Vamos a tomarnos un pinchito de agua, ¿no? No sé qué era eso. La doce, no sé. Doce de agua. Pues aquí estamos en la rana verde buscando sapos azules. Bueno, pues aquí estamos en el ajuez. Hemos llegado un poquito así como de casualidad. No era nuestro objetivo hoy, pero bueno. Nuestro objetivo era dar una vuelta y hemos llegado aquí. Así que es... Y no me gusta casualidad también. La fuente de la estrella de las lagartos. Un poquito más, ya no me gusta. Pero vale. Hay que ver. Más un poquito más, ya no. Tres. Tres. Muy bien. Fue. Tres. No. Ya. Muy bien. aquí mira que tan nieves donde estaban, tengo que aparcar vamos a Navarcarnero por la M404 si, a mi también me suena la verdad están buscando piñas bueno pues esto ha sido la rutilla de hoy desde Móstoles a Aranjuez pasando por la ruta de Las Vegas, una ruta casual como digo yo hasta pronto gracias 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 gracias